... Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Escribir teatro paso a paso de nuestro queridísimo profesor Julio Escalada que tenemos aquí. Bueno, yo creo que es muy simbólico que hoy presentemos en la noche de los libros un libro yo no tan necesario para los estudios teatrales y tan bueno, porque es un libro buenísimo. Yo recomiendo que nada más termine esta presentación, vayáis corriendo al puesto de fundamentos que hay fuera en el hall y lo compréis antes de que se agote, porque es un libro que se disfruta mucho. Nosotros hemos tenido la suerte de poderlo leer antes porque acaba casi, está como calentito recién salido de la imprenta, nosotros lo leímos en digital y la verdad es que es un libro que se disfruta muchísimo, es un libro de fácil lectura y luego creo que es un libro muy valioso, muy valioso tanto para estudiantes, para aquellas personas que quieran iniciarse en la escritura y también es muy valioso para profesores de escritura porque como veréis el libro trata, bueno, no sé si muchos o casi todos los temas y desde todas las perspectivas a las que uno se puede acercar a la escritura y además cada paso está acompañado de unos ejercicios que son unos ejercicios yo creo muy útiles para los profesores. A mí es lo que me queda, hacerme luego todos los ejercicios y es un libro que sé que como digo se disfruta mucho, además veréis que es un libro que como digo se ocupa de las grandes cuestiones, de hecho empieza, es muy osado Julio porque empieza planteándoos un poco la gran pregunta es por qué escribimos y por qué creamos y se mete en esa pregunta pero luego toca eso como digo grandes temas y luego pequeños temas, bueno pequeños temas pero no por eso menos importantes y nos puede hablar, yo no sé, del trabajo en torno al tiempo, en torno al espacio, nos habla incluso de, pues llega al detalle de cómo se tiene que presentar un texto literario dramático y por lo que es una delicia leerlo aparte de, por supuesto, de por todas las, por todos los puntos de vista y del punto de vista personal que aporta sobre la escritura Julio es porque nos ayuda a bucear en todas las referencias que maneja Julio y en eso la verdad es que es un disfrute total por todos los textos teóricos que cita Julio y también por todos los textos literario dramáticos con una especial preferencia yo creo por el teatro español contemporáneo que se agradece, pero vamos es un disfrute porque es una panorámica total por muchos de los grandes textos de la literatura dramática y de los textos de la literatura dramática española contemporánea y yo le agradezco mucho la generosidad porque cita muchas compañeras y compañeros que hoy están en activo y que publican sus textos y los presentan en los escenarios de nuestro país. Yo no me voy a extender más, aunque me podría extender infinito porque como digo es un libro que he disfrutado mucho y que os aconsejo mucho que compréis. Nos acompaña Paula, que es la editora de Fundamentos, que ahora le daré paso a Fernando Domenech, que es un placer que nos siga visitando en la escuela, que como sabéis es un profesor muy querido de la escuela, que se ha jubilado recientemente y por último ya daremos paso a Julio, el autor, al que todos estamos deseando escuchar. Y nada más, muchas gracias y celebrad mucho que publiquemos un libro como este que yo creo que es muy importante para una escuela como la nuestra. Muchas gracias. Gracias Pablo. Quiero empezar agradeciendo a todos vosotros que hayáis venido aquí esta mañana de abril, un poquito lluviosa que ha empezado, y también agradecer a la RESAD que nos acoja hoy para la presentación de este libro. Bueno, para los que podáis a lo mejor no conocer mucho la editorial, voy a hacer una breve presentación. Editorial Fundamentos surgió en 1970, la formaron mis padres, Juan Serrayer y Cristina Vizcaíno, con el objetivo un poco de dar a conocer corrientes de pensamiento crítico que estaban silenciadas durante la dictadura. Mis padres pensaron que un acceso más amplio a la cultura era una de las herramientas más importantes que se podía tener en el paso hacia la democracia. Y bueno, pues empezaron publicando un poco los temas que más les gustaban a ellos, política, sociología, psicología y psicoanálisis y también cine y teatro, porque aparte de ser los dos apasionados de estas dos artes, también valoraban mucho su capacidad de impulsión de cambio social. Bueno, en el 2013 yo tomé las riendas de la editorial porque mi padre, que era el que seguía al cargo, empezó a sufrir un parkinsonismo que le obligó a dejar lo que era su pasión. Muchos de vosotros sabéis que falleció en enero de este año, quiero tener un cariñoso recuerdo para él, lo llevamos siempre presente y estaría encantado de vernos aquí presentando un nuevo libro con todas estas caras jóvenes de posibles escritores de teatro y de teoría teatral. Bueno, nuestra colaboración con ARRESAD empezó, suena un poco mijuno decirlo, pero fue el siglo pasado, en 1999, que publicamos el primer libro de los alumnos de dramaturgia, de las obras que hacen al fin de curso. Y luego también empezamos colaborando con, sobre todo al principio, con manuales, porque claro, había una cierta falta de textos teóricos para los estudios teatrales. Y bueno, pues estuvo muy bien, que claro, por un lado pudimos traer traducciones de fuera, en colaboración con ARRESAD, como el actor y la Diana, que es uno de los más célebres. Pero también pudimos ir recogiendo las enseñanzas que se estaban dando aquí, que los profesores que llevan años trabajando en esto y que saben mucho de lo que hablan, lo desemplasmado por escrito es importante para que luego lo tengamos para el futuro, para que se pueda compartir también con otras escuelas de teatro. Incluso obviamente estos libros también viajan a Latinoamérica. Y así empezamos con los géneros dramáticos de nuestro querido Manuel Medina Vicario, con el tratado de escenografía de Francisco Nieva, teoría teatral, teoría de teatro, perdón, de Santiago Trancón. Más recientemente, por ejemplo, hemos recogido el fantástico libro del actor en el espacio, de Raimond, el método de Xinka, recogido por su hija Elena Ferrari. Bueno, también los libros colectivos, por ejemplo, del departamento de interpretación, el de fotografía de la actuación, el que se hizo antes de cuerpos en escena también. Y bueno, pues Julio se suma a este bonito elenco de títulos, de manuales y tratados. Y qué me gustaría decir sobre nuestro proceso de edición, pues que ha sido muy bonito, ha sido como a mí me gusta, una labor de equipo. Julio es muy... o sea, es el autor ideal. Es él también en texto y luego a la vez está abriendo sugerencias. También me gusta mucho, y a nivel lector, que es muy minucioso en citar a la gente y todo el conocimiento que él ha ido adquiriendo, que quede claro de quién proviene. Eso me parece una muestra muy bonita de reconocimiento y de humildad en una sociedad en la que el plagio a veces corre más rampante de lo que nos gustaría. Me gusta mucho que en las correcciones finales todavía siga diciendo, bueno, y esto vamos a decir que en realidad... lo he oído primero aquí, o sea, que lo dice esta persona, no esta especie de cosa del protagonismo, sino, claro, saber que esto de los procesos de estudio y de teatro, bueno, son una labor de equipo y que se recorra a la hora de los años y vamos cada uno, vamos poniendo sobre lo que sabía el anterior, ¿no? Con Julio además también habíamos publicado ya otro libro, de la Biblioteca Temática, que es el que recoge los textos teatrales con un pequeño estudio, él tradujo las obras de Loren Villalonga, sus disparates, que si no los habéis leído, pues os los recomiendo también porque son muy divertidos y funcionan muy bien para grupos teatrales con muchos personajes. Yo en la Feria del Libro cuando a veces me vienen y me preguntan los chicos grupos amantes, oye, es que somos muchos y necesitamos una obra en la que todo el mundo pueda participar y los disparates es porque siempre hay unos pollones de personajes y tal y además son divertidos. Bueno, pero olvidemos los disparates y centrémonos en el escribir teatro paso a paso. Como ha dicho muy bien Pablo, es un libro muy didáxico, muy pedagógico, lo ha dividido muy claramente en tres fases y en estos pasos que muy simbólicamente demuestran un poco el recorrido que se puede hacer hasta llegar a ese texto rondo y un poco trascendente, ¿no? Que aspiramos todos tanto vosotros a escribir como nosotros a publicar. Y nada, pues os animo a todos a que echéis un vistazo, lo tenemos ahí fuera en la mesa y que contéis con él para los años 22. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a Julio, muchas gracias a Pablo y a Paula que me han pisado todo lo que pensaba decir yo y por lo tanto pues ya me obligan a ser mucho más breve. Bueno, por supuesto yo creo que no podemos empezar a hablar de este libro y de esta presentación sin tener un recuerdo para Juan Sarrayer, el padre de Paula, que ha muerto este mismo año, es decir, es la primera vez que presentamos los libros sin su presencia o por lo menos sin que esté con todos nosotros, ¿no? Es verdad que fue en 1999, el siglo pasado, cuando empezamos a trabajar juntos y desde luego tengo que decir que en realidad si la Resad ha sido capaz de publicar todo lo que ha publicado en estos años ha sido en gran parte gracias a la colaboración con la editorial Fundamentos. Una editorial que ya antes desde luego tenía su parte de teatro, de cine, como bien nos ha recordado Paula, nos ha acordado que también tiene una parte importantísima de música. Siempre que uno quería saber algo de rock tenía que ir a buscar a los libros de Fundamentos y que decir que fueron los primeros que publicaron al Marqués de Sade en castellano, o sea que era una editorial que ya entonces desde luego era una editorial fundamental, pero que yo creo que la parte de teatro, Juan lo recordaba siempre, ¿eh? La parte de teatro pues estaba presente pero no tenía la potencia que después ha tenido y la ha tenido en gran parte pues gracias a esta colaboración que yo me alegro de que siga todavía y que espero que siga durante muchísimos años. Es decir, ha sido una colaboración interesante para todos, para la editorial y para la resal y entre las publicaciones que, lógicamente Paula le va a contarnos todo, ¿no? Entre las publicaciones que hemos hecho desde el año 1999 está precisamente acotaciones. Es decir, acotaciones actualmente por tal como están las revistas y tal como está el mundo editorial, efectivamente ya tiene que ser una revista digital. Pero durante mucho tiempo ha sido una revista en papel, ¿eh? Y una estupenda revista en papel que se leía con muchísimo gusto y de hecho aquí tengo una. Esta. Bueno, es decir, ¿por qué traigo esta revista a acotaciones de las muchas que se han ido publicando en papel? Pues sencillamente porque aquí se publica otoño de julio escalado. Es decir, que efectivamente en cuanto termine este acto, ¿eh? Todo el mundo debe ir a hacerse por medios legales, es decir, a ser posible comprándolo con el libro de julio. Pero yo creo que además, ¿eh? Además debe también comprar el número 18 de la revista a acotaciones, ¿eh? En donde puede encontrar precisamente una de las obras, una de las obras de julio, ¿no? Bueno, vamos a ir ya pasando de la editorial y de esta fructífera colaboración que hemos tenido durante muchos años. Vamos a hablar de julio. Julio ha sido durante bastantes años un compañero, un compañero, un compañero. Un compañero, un compañero, un compañero. Ha sido además durante los últimos años mi jefe, ¿eh? Mi jefe directo, ¿eh? Jefe del departamento, claro. Por eso, el jefe supremo es Pablo, ¿eh? Pero Julio ha sido mi jefe y ha sido muy buen jefe, ¿eh? Y eso ya lo puedo decir con toda tranquilidad. Es decir, actualmente ya que estoy y fuera de la resal y fuera del mundo de la enseñanza, pues yo puedo decir con toda tranquilidad que ha sido un muy buen compañero y desde luego que ha sido un jefe estupendo que además se ha tragado en los peores años que hemos tenido últimamente. Con la pandemia, con todos los recortes que ha habido en la enseñanza y que por lo tanto nos han afectado a la resal y que han afectado a nuestro departamento, pues todo esto se lo ha tragado Julio y sé que ha sido causa de muchísimos dolores de cabeza lo que ha pasado. Bueno, a pesar de todo ha sido un jefe que nunca ha perdido la sonrisa, siempre ha sido agradable, siempre ha sido realmente estupendo trabajar con él. Bueno, el problema que tiene el que un compañero o un profesor publique un libro es que uno casi da por supuesto que sí, que los compañeros publican libros, bueno, sí. Y los alumnos, pues estoy seguro que de tanto ser alumnos de un profesor, de Julio, de Pablo, de mío, pues nos miran siempre con cierta distancia, una distancia brechtiana, ¿no? ¿Sabes que Julio ha publicado un libro? ¿Sí? Julio, ¿quién? El que nos dio clase en primero. Ese cabrón que me suspendió, ¿eh? Es decir, no, digamos que perdemos importancia y es lógico. Es verdad que el contacto crea el cariño, pero también es verdad que da un poco de asco, ¿no? Es decir, realmente estamos tan acostumbrados a vernos, a tener este contacto en la clase, etc., etc., que casi nos parece, bueno, pues que, bueno, pues que sí, será una de esas cosas que tiene Julio. Bueno, hay que decir que cuando uno repasa todo lo que es Julio Escalada, uno se va dando cuenta de que estamos ante un autor de mucha importancia, ¿eh? No, no lo digo a humo de pajas, que muchísimo menos. Él es actor, ¿eh? Él dice que ya no es actor, pero bueno, pero es actor, es decir, está titulado por la Resar, ¿eh? Como actor. Ha sido actor, quizás hace unos cuantos años, en muchas ocasiones. Además de eso, es escritor, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? Es escritor y es escritor de bastantes obras. Bastantes obras, muchas de ellas estrenadas. No voy a hacer un repaso porque eso lo puede uno ver tranquilamente en cuanto ve el análisis que hace Pedro Villora, otro compañero, que no veo por aquí, pero bueno, el resumen que hace Pedro Villora al presentar Otoño, pues aquí nos hace un repaso. Yo leo unas cuantas, ¿no? Bueno, no lo voy a leer porque es que mis ojos no dan para... Acércate más, ¿eh? Bueno, esto es de hace unos cuantos años, ¿no? Acércate más, reservado el derecho de admisión, te vas, me dejas y me abandonas, primavera, verano, otoño, invierno, singladura, sois la bomba en el borde, etc. Es decir, que son bastantes obras. Es un autor que ha escrito y ha estrenado, ha estrenado bastante. Por lo tanto, estamos ante un autor dramático. Pero es que además ha sido adaptador de bastantes obras, de Oscar Wilde, de Calderón... Hace bastante poco que pudimos ver el montaje que hizo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Miguel del Arco, de La Señora y la Criada de Calderón, hecha por Julio. Un montaje delicioso en donde el mundo de Calderón se trasladaba al mundo de la... Digamos, en los años 50, 60, todo ello animado por canciones, como todo sucede en Italia, pues canciones italianas de aquellos años. Bueno, era un traje estupendo, gracias, por supuesto, a los actores, a la dirección, etc., pero gracias a que hacía un texto de Calderón y una adaptación excelente de Julio. Es decir, realmente estamos ante un autor que domina todo. Pero es que además es un buen investigador. Eso lo ha demostrado. ¿Con qué? Pues con otro libro. Es este libro que ya os ha dicho Paula, que también tenéis que comprar. Claro, claro que hay que comprar. Es un libro editado, prologado y traducido del catalán por Julio. Por lo tanto, es un libro que no vais a encontrar en muchísimos sitios. Es decir, es un autor que es un autor, digamos, extravagante en el sentido de que está fuera un poco del canon tradicional, pero que es un escritor excelente. No solamente es que tenga muchos personajes, es que esos disparates son unos disparates muy divertidos, pero además con mucho sentido, con un sentido irónico de la vida, con ese sentido un poco hedonista que tenía Jórens Villalonga y que hace que sea una delicia leerlo y ponerlo en escena. ¿Y por qué podemos leerlo? Pues gracias a Julio. Es decir, es un buen investigador, es traductor y, bueno, como investigador, yo tengo que recordar que cuando hace unos años hicimos en todo el departamento el manual de dramaturgia, que supongo que muchos conocéis, pues una parte importante le correspondió a Julio. Y yo tengo que decir que dentro de todos los compañeros que trabajamos en aquel libro, pues Julio desde luego debe de ser el más riguroso. Es decir, el que siempre lo llevaba todo perfectamente, que siempre estaba pensando si esto sería mejor escribirlo de esa manera, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, que realmente también era un gusto trabajar con él. De manera que si ya tenemos, es actor, escritor, adaptador, es también investigador, ha sido profesor en muchísimos sitios, pero desde luego, en los últimos años, ha sido un profesor que todos conocéis en esta escuela. Y finalmente, autor de Escribir teatro paso a paso. Bueno, de este libro ya nos ha hablado bastante Pablo, pero yo quiero resaltar varias cosas. Por supuesto, se trata de un libro que podría ser un libro, es como un manual de escritura, pero es que además es un manual de dramaturgia. Bueno, ¿qué aporta Julio frente al manual de dramaturgia, por ejemplo, del que acabo de hablar, que publicamos todos el departamento hace unos años, o por ejemplo, la escritura dramática de José Luis Alonso de Santos? ¿Qué es lo que aporta Julio? Pues lo que aporta Julio es que él es un autor, al ser un autor único, aporta, digamos, un punto de vista muy personal, muy suyo, por lo tanto, no es como el manual de dramaturgia, que tenía los defectos y las virtudes de cuando escribe mucha gente, que puedes encontrar muchos puntos de vista, unos te gustan más, otros te gustan menos, pero que, bueno, aunque es muy rico, no tiene el rigor que debe tener a lo mejor un manual. Bueno, el de Julio, por supuesto, tiene ese punto de vista que es el suyo y que hace que sea un manual estupendo para introducirse en lo que es la dramaturgia, pero introducirse también en lo que es la escritura teatral. Es decir, de alguna manera, Julio es el más clásico de todos los que han escrito manuales de dramaturgia. El más clásico desde Quintiliano. Y no, lo de Quintiliano no lo digo así por las buenas, es que realmente esta división que hace Julio en tres partes, es que es totalmente la división de la inventio, la dispositio y la elocutio que decía Quintiliano. Esto queda un poco cursi, pero queda muy bien. Es decir, las tres palabras en latín de lo que debe de ser la creación de un discurso. Bueno, la creación de un discurso que es perfectamente asimilable a la creación de un texto literario, de un texto dramático. Bueno, pues Julio, con este rigor que le caracteriza, va desgranando cada uno de estos elementos lo que llama él de la diégesis al drama, en donde va diciendo por qué, por qué escribir, qué es lo que hay que escribir, etc. Y después todos los elementos que se introducen dentro de la escritura teatral, cómo después se produce una síntesis, es decir, es paso a paso, efectivamente, escribir teatro paso a paso, y va desgranando cada uno de estos elementos. Y todos ellos lo que le caracteriza es que es un manual, lo que podríamos llamar un manual proactivo. Es decir, no se trata simplemente de decir, esto es así porque lo dice el señor, etc. No, 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 no. Es que propone un montón de ejercicios para que aquello que él ha ido explicando se vaya desarrollando y lo vaya desarrollando cada uno. Y además, muy importante, no está solamente pensado para que cada uno en su casa pueda ir desarrollando todo esto, sino que está pensado siempre para que se haga, como debe ser siempre el teatro, de una manera comunitaria, comunicando a los de al lado, comunicando a los compañeros, etc. Y, lógicamente, haciendo crítica, autocrítica, etc., de acuerdo con lo que se vaya viendo. Por lo tanto, un manual, un perfecto manual de escritura, pensado, desde luego, para una clase, pero también para que cada uno pueda, él mismo, crearse su propia clase. Es decir, es un manual para leer, es un manual para trabajar solo, pero es un manual pensado fundamentalmente para trabajar en grupo. Varias veces he hablado del rigor y del clasicismo de Julio. Voy a insistir en ello. Julio, entre todas las virtudes que tiene y que hasta ahora no había citado, es filólogo, pero además es licenciado en filología francesa. Es que resulta que, bueno, estamos en un momento, además, ya sabéis que dentro de dos días, es un día importante en Francia, y en todo Europa, y yo creo que en toda la cultura, porque pueden pasar muchas cosas en Francia. Bueno, pues afortunadamente, Julio es una de las pocas personas que existen actualmente en España, que aparte de conocer bien la dramaturgia española, y ya Pablo ha dicho que efectivamente en el libro se habla mucho de la dramaturgia española contemporánea, es uno de los pocos que conoce muy bien la dramaturgia francesa. La cultura francesa ha sido importantísima, pero desde hace bastante tiempo, la cultura francesa está, digamos, un poquito reservada a ciertas élites. Julio pertenece a mí. Porque estábamos completamente dominados por la cultura anglosajona, etcétera, etcétera. Bueno, pues no. Julio es un hombre de cultura francesa. Y es que se le nota totalmente. En cuanto uno empieza a leer algo de Julio, se da cuenta de que aquí está, por supuesto, Descartes, es un cartesiano total. Está, por supuesto, Descartes, está Voltaire, está, por supuesto, toda la cultura francesa contemporánea, está Golanbach, está Sartre, etcétera. Y, es más, varios de ellos están bastante citados aquí. Yo os recomiendo que no os perdáis de ninguna manera todo lo que hace, todos los análisis que hace de, bueno, los costos de Lavandier, de Polti, de Suryon, es decir, de autores que normalmente uno conoce de segunda o de tercera, pero con Julio los conoce muy bien. Es decir, realmente esta es una de las razones por las que uno debería leer y leer muy a menudo, escribir teatro paso a paso, porque así estaría en contacto con toda esa corriente de cultura racional, de cultura clásica, pero también de cultura muy moderna. En el siglo XX la cultura francesa ha dado grandes pensadores. Bueno, yo todo esto creo que se puede ver muy bien en un texto que voy a leer, que es un texto de Julio, claro. Y con ello terminaré. Bueno, dice Julio que el intelecto medie en el caos. Las reglas, las normas, los límites, siempre son un fastidio en la edad adolescente de la vida y de la creación. Partir de estos fundamentos no tiene el objetivo de crear obras geniales, sí de dominar la técnica y librarnos de paso del cualquiera y 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 cualquiera son un cauce que impedirán que el agua se pierda por el camino y no llegue a la planta. Nunca obstaculizarán que el talento aparezca en un determinado momento y que continúe progresando. Es decir, es, bueno, es una recomendación que es fundamental para cualquiera que quiera iniciarse en la escritura diatral y en cualquier actividad de la vida, ¿eh? en donde hay que evitar el cualquier cosismo. No vale cualquier cosa, no. Se falta tener una técnica, se falta tener ese rigor que pide con este, vamos, esta frase, ¿eh? Esta habría que enmarcarla y que en todo caso, desde luego, Boaló no la habría escrito mejor, ¿eh? Lo único que la habría escrito en francés, ¿eh? que el intelecto medie en el caos. Vivimos en medio de mucho del caos, sí, ¿eh? Pero, gracias a personas como Julio, puede que el intelecto alguna vez medie en este caos. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues, muchísimas gracias, Fernando, por estas palabras que me llenan de emoción y, bueno, pues no sé si llegaré a articular, ¿no? Lo que quería decir. Y por eso, como no sé si podía llegar a articularlo, pues me traigo siempre mi pluma de dumbo, ¿no? Que me ayuda a estructurar bien pues mi discurso. Gracias al director de la Resada, a Pablo Iglesias, ¿no? Por acogernos, por estas palabras también, a la directora de Fundamentos por esta preciosa edición, al Departamento de Publicaciones, a Emeterio y a todos vosotros que me acompañáis en este día muy importante para mí. Bueno, pues, lo primero que quería decir y voy a decir algunas cosas a repetir que ya han hablado mis compañeros de mesa es que lo que se presenta hoy es un tratado. Si queremos llamarlo manual, a mí me gusta el tratado porque trata de cosas y trata de cosas especiales para mí, para mi vida. Yo me llevo dedicando al teatro y lo sabe bien Ana Fernández Balbuena porque dimos los primeros años pasos juntos, pues, me dedico desde los 13 años, o sea, no sé hacer casi nada más, ¿no? trata de cosas dramáticas y teatrales, ¿no? Con una finalidad puramente didáctica. Bueno, lo que se dice en él no es nada, nada extraordinario ni original. Original no, sobre todo porque esto que se esvierto ahí, pues, lo han dicho otros que saben muchísimo más que yo. Ha sido a partir de la lectura de ellos y de ellas, ¿verdad? Pues, el estudio, el compartir aula, ¿no? El recibir clases, ¿no? Entre otros, de Fernando, ¿no? Porque aparte de amigo y profesor que he sido su alumno o de José Luis Alonso de Santos, ¿verdad? Entre otros muchos, pues, yo he aprendido muchísimo de la dramaturgia, ¿no? También de la experiencia compartida con tantos otros en, en, pues, en la escena física que me gusta, llamar a mí, ¿no? La escena física como actor, yo ya no lo soy, pero sí lo he sido durante muchísimos años, ¿no? Y entonces, bueno, pues, también escribo un poco desde mi yo actor. Y, bueno, debo muchísimo a todos estos maestros a los que he citado y otros que quedan por citar, que sería largo, ¿no? Y, y debo sobre todo a otro, a otro factor, ¿no? A otro maestro más silente, si se quiere, ¿no? Que es el aula. Agradezco que muchos de mis alumnos y exalumnos pues hayan invertido este día en venir a acompañarme, ¿no? En ese aula donde durante años pues hemos compartido experiencias, ¿no? con alumnos y alumnas y hemos hecho del aula pues un real laboratorio y taller, ¿no? Donde hemos investigado y gracias a ellos pues han salido muchos conceptos teóricos y por supuesto muchos ejercicios prácticos donde os veréis muy reconocidos, ¿no? Voy a citar a otro querido compañero, ¿no? Que es Ignacio García May que se encarga de repetirnos algo que otro maestro que tuvimos ambos, ¿no? José Struch decía que no enseñamos lo que sabemos sino lo que somos y bueno, pues sí, efectivamente, yo yo no sé muy bien lo que soy, ¿no? Pero sí sé que soy, como decía Fernando, pues muy cartesiano y los que estáis a mi lado y a veces me padecéis, ¿no? Pues lo sabéis así. Soy muy cartesiano porque me someto y someto a mucha duda y bueno, y soy muy cartesiano porque no sé trabajar sin un plan, seguramente porque me aterra el caos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy, pues como ahora, ¿no? Pues con mis esquemas incluso discursivos, ¿no? Bueno, pues la duda, ¿no? Me hace someter y someter a preguntas, ¿no? y la necesidad de un método lo vais a encontrar, ¿no? Aquellos que lo deseéis en este libro también editado, ¿verdad? Pues escribir teatro paso a paso. Gracias, Pablo. Escribir teatro paso a paso que, bueno, como ya ha dicho mi compañero y amigo Fernando, pues se divide en tres fases de la diécesis al drama, los elementos dramáticos y la síntesis dramática tiene un carácter progresivo, ¿verdad? Que alberga, pues catorce pasos que a su vez se divide y subdividen en apartados y subapartados y de todo ello se deriva pues un sinfín de ejercicios que, como ya digo, pues todos están bueno, pues puestos en marcha, ¿verdad? Pero que yo espero que aquel, aquella que los desee poner, ¿no? Otra vez en práctica pues los haga suyo y los haga suyo en el ámbito nuevo de cada clase, de cada contexto. Ejercicios todos con muchas premisas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque creo, porque no creo, porque no creo en ese débil concepto de la libertad creadora total. Y quien discrepe de mí pues le pido perdón, pero es que estoy persuadido de ello, ¿no? El objetivo último de este tratado, como a mí me gusta llamarle, pues elaborar textos dramáticos que se estimen por su grandeza y complejidad. Alejados de lo que decía Fernando, de cualquier cosismo, de lo azaroso, del porqué sí. Para ello, pues, bueno, me centro en un paradigma que puede ser, que es uno más de los teatrales, ¿no? Yo me centro en el paradigma dramático, 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 ¿no? Quizá algo denostado, pero que yo lo reivindico, ¿no? Me parece la base de nuestro teatro, por lo menos de nuestro teatro occidental, ¿no? Este paradigma, pues, ¿qué supone? Primero, la desaparición paradójica del autor. Y ahora me profundizaré quizá más en ello, ¿no? Poquito, para no aburriros. ¿En qué se basa también? En instalar la situación en un rabioso aquí y ahora, ¿no? Y otro de los fundamentos es cincelar el discurso a partir de, si me permitís, que, bueno, que reitere, ¿no? En un cincelado discurso de diálogo y acotación, ¿no? Que esté cuidado, ¿no? Que hará de ello, pues, nuestro particular estilo, ¿no? Bueno, lo primero que he dicho, ¿no? Que al autor no se le vea, ¿verdad? Pues esto es, es una paradoja, ¿cómo no se nos va a ver si estamos detrás de nuestros personajes, ¿no? Pues, yo creo que esto genera cierta, para ser dramaturgo hay que ser profundamente humilde, creo yo, ¿no? y si no lo somos, por lo menos parecerlo. ¿Qué significa esto? Pues, es estar dispuesto a que los auténticos protagonistas de nuestras obras sean los personajes y la situación misma. Y nosotros no estamos, ya digo, paradójico, ¿no? Y yo creo que esta es una cuestión, ¿no? ¿Por qué voy a desaparecer yo? Pues es una cuestión que no es baladí para todo aquel que quiera, aquella que quiera dedicarse al drama, a la escritura del drama, ¿no? No es fácil de asumir, Todos tendemos a meternos en ello, ¿no? Y vamos a estar, pero que no se nos note, por favor, ¿no? Bueno, pero también tengo que ser honesto, tengo que ser honesto y por eso he dicho que es paradójico, ¿no? Esta situación del autor, ¿no? Estar sin ser visto, ¿no? Tiene una gratificación y es un tanto perversa, yo digo, debo ser honesto, ¿no? Perversa en cuanto que excitante, porque nos parangona con la idea de Dios, realmente, uno de cuyos atributos es la invisibilidad, ¿no? Casi nada, ¿no? Si además como dramaturgos perseguimos, debemos perseguir, ¿no? La unidad, ¿no? Debemos perseguir la veracidad, llámese verosimilitud, perseguimos la belleza, ¿no? Aunque trabajemos con elementos feos, ¿verdad? Los personajes no son de todo buenos o muy malos, ¿no? Por ejemplo, si aún más, ¿no? Somos conscientes de que podemos parir, crear y matar a los personajes, pues esto nos hace sentirnos el auténtico Yahvé del Antiguo Testamento, ¿no? Nos hace tremendamente poderosos, ¿no? Adquirimos un poder absolutamente omnímodo, Bueno, pues, bromas, y no tan bromas, aparte, con esto que estoy diciendo quiero transmitir que la creación dramática es realmente excitante, la escritura dramática es excitante, está en nuestras manos crear mundos imaginarios, ¿no? Solo a los genios, ¿no? Les es dado, porque sí, esto, ¿no? El resto tenemos que aprender y para eso están los manuales y para eso he creado yo esta pequeña aportación que es mi tratado de escribir teatro paso a paso. La ayuda siempre es necesaria, ¿no? Para el común de los mortales entre los cuales yo me incluyo, ¿no? Escribir teatro paso a paso es un manual, es un tratado que ayuda a alcanzar el placer del que he hablado, ese placer excitante de poder crear y matar a los personajes, ¿no? Inventar situaciones nuevas en un modo profundamente difícil que es el modo dramático. Me alegra mucho encontraros a vosotros aquí, me alegra mucho, os estoy muy agradecido de que hayáis invertido vuestro tiempo en esta mañana de la FIFA veral, ¿no? Aunque lluviosa conmigo y nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. compran el libro. Gracias. 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 Gracias.